En México, según las cifras de la Secretaría de Salud, en los últimos tres años se han registrado 22.975 abortos y sin duda muchos otros más se han realizado en la clandestinidad, a pesar de la persuasión y legislación punitiva que sufren las mujeres por parte del Estado y de los congresos estatales. Estas tienen un poco o nulo efecto disuasorio en las decisiones de las mujeres, pues anualmente aumenta el número de mujeres que optan por la interrupción del embarazo. Entre el 2007 y 2019, 216 mil mujeres de todo el país se han practicado un aborto en la Ciudad de México, donde la despenalización antes de la semana 12 de embarazo es un derecho alcanzado y que es negado en otras entidades federativas como la nuestra. En los últimos años, desde Quintana Roo han viajado a la Ciudad de México más de 130 mujeres a interrumpir su embarazo, predominando entre las mujeres aquellas con edades entre los 18 a 24 años y ocupación primordialmente amas de casa, seguido por estudiantes. Esto quiere decir que no todas las mujeres tienen la misma posibilidad, solo aquellas que tengan la solvencia económica que les permita hacer el viaje. En Quintana Roo nos hemos encargado no solo de entorpecer el derecho, sino de invadir un terreno que solo competa la autonomía de las mujeres y a la salud pública. La penalización y persuasión institucional y legislativa hacia las mujeres solo hace que aumenten los abortos clandestinos, que se practican muchas veces de forma insegura y que aumenta la mortalidad de las mujeres pobres y jóvenes. A su vez, si lo que se busca es proteger al embrión, la penalización no es el medio efectivo. Su protección puede lograrse mediante políticas públicas que no violenten los derechos de las mujeres. Mientras, en nuestro Estado, las mujeres con embarazos no deseados carecen de acceso a servicios de salud para la interrupción en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad. En otros estados del país, las mujeres sí gozan de este derecho, lo cual se convierte en una práctica discriminatoria, donde, según el territorio en el que viva una mujer, tendrá más o menos derechos que otras. Acorde a lo mencionado, resulta responsable el Estado de las muertes maternas por abortos clandestinos, ya que se prefiere optar por la persuasión punitiva de las mujeres en lugar de un acercamiento a servicios de salud, de consejería y de prevención efectiva de embarazos no deseados. Muchas mujeres no tienen derecho a la interrupción del embarazo bajo las causales legales establecidas en nuestro Código Penal, como es en caso de violación. Difícilmente pueden acceder a este derecho por el estigma y los estereotipos en torno a la maternidad y a la construcción social alrededor del aborto, que derivan en mayor discriminación hacia las mujeres que deciden sobre su capacidad reproductiva. Son reiterativos los casos en los que se dificulta o impide el acceso al aborto no punible por parte de funcionarios públicos de diversos sectores, incluyendo operadores del Sistema de Procuración de Justicia, así como personal del sector salud, lo que definitivamente empuja a las mujeres a maternidades forzadas o a la realización de aborto en situaciones de clandestinidad, exponiéndolas a muertes maternas. La penalización del aborto no sólo va en contra de una sociedad igualitaria, sino que es ineficaz para contener esta práctica y su residencia. Así también fomenta la estigmación hacia las mujeres. Además, esta desigualdad legislativa y la persuasión punitiva establecida en nuestra Constitución, nuestro Código Penal, nuestro Código Civil y en la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, refuerza los estereotipos que reclaen exclusivamente en las mujeres sobre la crianza y el cuidado de los y las niñas. Negar a las mujeres la decisión sobre sí tener o no hijos y el control sobre cuándo ser madre reproduce la desigualdad que impacta en la esfera educativa, cultural, económica y política de las mujeres. Mantener la penalización del aborto es contrario a la construcción de sociedades igualitarias, por lo que los hombres y las mujeres que apoyamos esta iniciativa tenemos la firme convicción de que el primer paso es la verdadera igualdad de género, no sólo es la paridad de acceso a puestos de decisión, lo es también que las mujeres tengan control sobre su capacidad reproductiva y tengan la soberanía sobre sus cuerpos. Esta legislatura llamada de la paridad debe de ser congruente con este principio, no sólo en términos numéricos, sino en el pleno sentido de la palabra. Igualdad en la libertad para la toma de decisiones e igualdad en el acceso de los derechos. Hoy tenemos la obligación moral de romper con los esquemas normativos e institucionales de desigualdad que han limitado el pleno ejercicio de derechos de las mujeres y asentar un precedente de justicia y de progresividad en la historia del Estado y del país. Mujeres de Quintana Roo no están solas. El Partido de Trabajo se pronuncia a favor de nuestros derechos. Muchas gracias.